Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Si me reformalece las excusas, se presume que debía estar ayer preparado. Pero el magistrado Santiago Sosa estuvo presentando al tribunal, dándole la bienvenida a nuestro consejero. Oigan distinguidas y distinguidos. Dios, nosotros fuimos designados, juramentados más bien, el 21 de julio del año pasado. Y la primera reunión de trabajo inmediata fue el lunes siguiente, porque tomamos posesión un viernes al mediodía y convocamos una sesión de trabajo el lunes siguiente. El primer tema que los cinco jueces trajimos a colación es el desafío inmediato de certificarnos ISO 9001, pero va más allá, certificarnos con lo que es hoy ya la ISO TS 54001 de 2018. La aspiración de ese entonces era la de 2014, que es la que la vincula al aspecto electoral. Yo sé que hay varias modalidades de certificación. Creo que en el caso nuestro vamos a trabajar con resolución alterna de conflictos, capacitación, certificación. Y desde luego la ISO 9001, 2015, que es la que vincula una cosa con la otra. Oigan bien, esto es una prioridad para el TSE. Uno A, 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 A. Y estoy muy contento. Lo digo estoy, no me gusta hablar nunca personalmente porque no lo he presentado al pleno. Y sé que inmediatamente lo diga, podré decir, el pleno está muy contento de que el informe preliminar que tengo del consultor es que el interés que ustedes se han mostrado y la capacidad en procura de las competencias que requiere la consultoría para ustedes ha sido excelente. Así que vengo aquí también a felicitarle a todos ustedes y que continúen en esa misma línea porque concluye la fase de ustedes. Esto es un proceso que si Dios lo permite cuando cumplamos dos años de gestión estaríamos certificados. Esa es la idea. Y le doy la siguiente observación. Datos curiosos. Si nos certificamos con la 54001-2018 seríamos el único órgano electoral del mundo certificado en el censo. Y hago la observación. Normalmente quienes se certifican en este tipo de normas de calidad son los órganos electorales administrativos. Yo hice un balance con la doctora María y estuvimos conversando hace un ratito con un consultor y no conozco en América un órgano electoral contencioso independiente desconcentrado que esté certificado. El primero que lo está gestionando gracias a esta el apoyo de la OEA es precisamente el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Me procura dar un servicio eficiente ya ustedes saben más que yo de todo esto. Ustedes se adelantaron el curso de nosotros en enero ustedes saben más que yo de esto. Entonces oigan es un logro que nos va a beneficiar como institución como persona incluso en procura del servicio que damos que es un servicio un poco complicado un poco complicado enrevesado diría. Pero yo creo que con si nos vamos por la 9001 concomitantemente hacemos la electoral estaríamos dando un palo por los 411 en un juego del equipo suyo contra el escogido el escogido ganando muchas gracias y le dejo con el consultor ya ustedes conocen el perfil de él es una persona que maneja esto al delillo ha tenido una experiencia de certificar órganos electorales no solamente órganos sino instituciones nosotros nos estamos posicionando en los estándares nacionales e internacionales de calidad nosotros estamos muy orgullosos del tribunal pero todavía para estar con el pecho abierto con más orgullo yo creo que esto le va a beneficiar mucho a ustedes reitero como personas eso no lo sabe todo el mundo le dejo con su muchas gracias muchas gracias gracias